Bien, trabajando fuerte, te incorporas a ver cómo estuvo trabajando el equipo y pese a que son muchos chavos, creo que estamos en la misma sintonía y con muchas ganas de hacer bien las cosas y como lo dije anteriormente en anteriores torneos, darle a Chiva lo que se merece, que es siempre estar en la parte de arriba, estar peleando campeonatos, estar en la vitrina de todos y en lo mejor del fútbol, entonces tratar de trabajar a eso. Puede ser, pero es fútbol y ya lo demostramos en una ocasión y vamos a dejar todo, vamos a trabajar al 100% y estamos buscando la manera de hacer bien las cosas y repetir lo que se hizo en el torneo pasado, que fue ganarle a Tigres en la final, entonces es el mismo rival y también nosotros somos los mismos jugadores.